Este miércoles figuraban así las autoridades unidas en el Congreso Nacional, pero este jueves la opinión sobre la existencia de presos políticos en la Araucanía los distanció. También tuvo información posteriormente por materia de seguridad de que habían algunas señales en torno a reivindicaciones de presos políticos mapuches. Y creo que esas son parte de las conversaciones que tenemos que tener. Palabras de la ministra Iskia Sitches tras el ataque que sufrió el martes en Ercilla que impidió su ingreso a la comunidad de Temu y Cuycuy, presos políticos mapuches, dijo, condición que para el subsecretario del Interior no existe. Las personas que hoy día están en la cárcel en Chile están por delitos que están tipificados en el Código Penal y han sido procesados por un sistema autónomo en el sistema judicial chileno. Han sido juzgados y han sido condenados, por lo tanto no son presos políticos. Discrepancias entre las autoridades de la cartera de Interior, donde el ministro de la CECPRES tomó posición, eso sí, aludiendo a prisiones preventivas en las que no hay pruebas suficientes. Ha sucedido muchas veces y se ha terminado por demostrar, cuando termina saliendo en libertad sin que exista ninguna prueba, que ha existido persecución y muchas veces prisión política. Que existen. Han existido, existen. Sin duda, y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar para que esas situaciones no vuelvan a ocurrir. Debate que llegó hasta la justicia. Desde la Fiscalía afirmaron que las personas que han sido privadas de libertad en la zona no están por haber cometido delitos graves como homicidios, incendios, tráfico de armas o de drogas. En nuestro criterio la verdad es que no hay ninguna imputación de carácter político en esos hechos, que por lo demás son revisados por el Tribunal de Garantía, por la Corte de Apelaciones. Coletazos de la acontecida gira interministerial que ha obligado a las autoridades a dar explicaciones en más de una ocasión, la misma comunidad de Temu y Cuicui acusó al gobierno de ser responsable de los hechos, acusando mala fe e improvisación, supuestas fallas en la planificación que fueron descartadas por carabineros. Nada se improvisa, nada. Todo se planifica, todo se coordina previamente. Obviamente ustedes tienen que entender que siempre hay riesgo asociado a cualquier tarea. Mientras el Ejecutivo alista un plan integral para la macro zona sur o Walmapu, el concepto elegido por el gobierno. Ministra, con todo respeto, usted es Ministra de Estado, no se llama Walmapu, se llama Región de la Araucanía de acuerdo a la distribución geográfica que tenemos. El conflicto en nuestro sur, en nuestro Walmapu, en Araucanía, Bio Bio, o como quieran señalar en su nombre, tenemos que ponernos de acuerdo. Un complejo aterrizaje en la macro zona sur que ha sido monitoreado por el presidente Gabriel Boric, que ha evitado apariciones públicas. Según su entorno se reconocen algunos errores, pero insisten en el plan original sobre la Araucanía.